Muy buenos días y bienvenidos al noticiero La Voz de Nevada. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, Lupita Humildad y Alejandro Orozco con las noticias de hoy y el reporte del clima. Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Lupita Humildad y con toda la información para ustedes en esta semana de Nevada. 1.7 millones es una cantidad similar a la mitad de la población de Nevada. Ese es el número de personas detenidas en la frontera de México con los Estados Unidos durante el año fiscal 2021. Este valor se considera un récord en toda la historia del país. 6 situaciones como la que se vive en el del río Texas dificultan aún más el panorama, pues como se ha podido ver, el cruce está prácticamente abierto en este lugar y miles de haitianos que arriban a México y se concentran en la frontera de Coahuila para luego ingresar en grupo a territorio estadounidense. Chris Magnus, director del CVP o Protección de Fronteras y Aduanas, por sus siglas en inglés, reconoció que hay un problema importante en esta región. Aunque se negó a llamarle crisis, ya aceptó que en algunos puntos sería una buena idea continuar con el muro iniciado por Donald Trump. De acuerdo al RCG Economics, quien estudia el mercado local de trabajo, el índice de desempleo en Las Vegas actualmente alcanza el 8.2%, pero resulta que no es tanto por falta de puestos de trabajo, sino por falta de interés de los posibles trabajadores. Según analistas, un porcentaje considerable de la población supo aprovechar los estímulos por pandemia. Estos incluían apoyos para renta, para pago de útiles y dinero en efectivo, por lo que de momento no tienen la necesidad de trabajar en algo formal y están esperando ofertas que les resulten más atractivas. A la vez, los negocios han estado ofreciendo incentivos económicos y salarios más altos y ni así logran llenar las vacantes. Economistas señalan que un escenario con salarios más altos no es necesariamente una buena noticia, pues los dueños de negocios al ofrecer incentivos los tendrán que cobrar al consumidor, llevando con ello a una escalada de precios. La compañía Boring de Elon Musk recibió la luz verde para construir su sistema Vegas Loop. Se trata de un circuito de 29 millas de túneles con 51 estaciones por donde circulan vehículos de la marca Tesla, también de Musk, con la posibilidad de transportar hasta 57.000 pasajeros por día. El sistema busca descongestionar las calles y no tendrían un costo para el condado, pues se financiaría con recursos propios de Boring y de los dueños de casinos que pagarán por la construcción de las estaciones dentro de sus propiedades. De acuerdo al proyecto original, este sistema conectará desde la Legion Stadium hasta el Downtown, pasando por estaciones cerca del aeropuerto y en cada casino importante. Deberá, según el compromiso, estar terminado en un plazo no mayor a tres años. Gracias por seguir en esta transmisión. Es un placer mantenerlo al día. Aquí hay más noticias. A inicios de semana le reportábamos el accidente en que se vio envuelto el gobernador Steve Sisolak. Los hechos ocurrieron sobre el crucero de Russell Road en Rainbow, al suroeste de Las Vegas. Según el parte policíaco por la Policía Metropolitana, el mandatario fue el causante del percance, aunque la conductora del otro vehículo recibió también un citatorio. De acuerdo al peritaje, Sisolak intentó dar vuelta a la izquierda mientras el semáforo flashaba en ámbar y en ese momento fue impactado por el otro vehículo que viajaba 62 millas en una zona que es de 45. Dado que el mandatario fue quien invadió el carril, es considerado el responsable y por ello recibió un citatorio. Y la conductora del otro auto, uno más por el exceso de velocidad. Ninguno de los dos sufrió lesiones importantes. Como se lo anticipábamos, la FDA aprobó el uso de una dosis de refuerzo para las vacunas de Janssen y Moderna. La tercera dosis ahora puede ser de cualquiera de las tres fórmulas aprobadas en los Estados Unidos. Es decir, quien recibió las dos primeras aplicaciones de Moderna puede optar por un refuerzo de Pfizer. Aún así, las autoridades señalan que lo recomendable es que busquen de la misma marca. Esta posibilidad de mezclar fórmulas busca darle al receptor la posibilidad de probar otra marca si la primera le causó algún efecto adverso. A la vez, permite que el proceso de refuerzo sea más eficiente al no tener que esperar a que haya existencias de una fórmula en particular. Incluso, estudios realizados en otros países han encontrado que mezclas de vacunas pueden elevar el nivel de anticuerpos en forma importante. Ahora, hace falta que el CDC dé su visto bueno para que dé inicio la campaña de refuerzos. Ante la inminente aprobación de la vacuna para niños de 5 a 11 años, la Casa Blanca dio a conocer algunas de las estrategias que seguirá con el objetivo de inmunizar a 28 millones de menores en este rango de edad. En primer lugar, se buscará acercar más la vacuna a los menores en lugares donde no tengan peligro de contagios, como son las farmacias, consultorios pediátricos e incluso en las propias escuelas. Se espera que a lo largo de las próximas dos semanas, autoridades federales lleven a cabo reuniones para establecer los pormenores de esta campaña, en la que se administraría una dosis reducida. Varios padres de familia esperan ansiosos esta aprobación para poder tener completamente protegida a la familia, pues actualmente los infantes son los más vulnerables al contagio. Actualmente, los precios de las viviendas están en niveles muy elevados para muchas familias que no alcanzan el ingreso suficiente para hacerse de una propiedad. El condado de Clark ha puesto a disposición de una compañía constructora un terreno localizado cerca del cruce de Buffalo y Cactus. En el lugar se construirán viviendas unifamiliares de dos y tres plantas, con precios que irán de los 180 a los 250 mil dólares, un precio muy por debajo del mercado. Para acceder a estas, los propietarios deberán tener ingresos inferiores al 80% del promedio en el condado de Clark. No hay una fecha para iniciar la construcción, pero se espera que esto ocurra pronto. Alex Orozco, ¿qué tal si vamos contigo? Danos el pronóstico del tiempo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama que vamos a estar viendo hacia las próximas horas. Tenemos en la región bastante alta presión, casi sobre todo el estado de Nevada, pero también tenemos un frente frío que vendrá aproximándose desde el oeste y que promete en la próxima semana traernos una mejoría en las condiciones del tiempo. Por lo pronto, vámonos a lo que estoy esperando para hoy jueves. Así le platico que la temperatura en Laughlin va a estar llegando a los 83 grados, Boulder City con nubosidad y los 75 grados. En Henderson veremos los 78. Para Las Vegas, 76 como temperatura máxima, un día nublado y el viento en las 6 millas por hora. Luego va a ir bajando con la presencia de ese frente, se verá el termómetro a los 74, que veremos sábado y domingo, aunque vuelve al rango de los 78 a inicios de la próxima semana e inclusive vamos a ver algunas lluvias ligeras. En Reno, hoy la máxima será de 67, un día que pinta para estar nublado y el viento en las 8 millas por hora. Luego, hacia los próximos días, veremos la llegada de más nubosidad y especialmente de la noche del domingo al mediodía de lunes, podríamos ver lluvia importante que podría acumular casi una pulgada a lo largo de esas 24 horas. Así que desde ahorita, usted vaya tomando sus precauciones. Nosotros aquí, en La Voz de Nevada, le vamos a estar informando con suficiente oportunidad. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Tenga usted un excelente día. Nosotros regresamos. Mañana con más noticias, síganos en lavozdenevada.com Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada y por Silver Summit Health Plan.